Podemos encontrarlo también con una correa de cuero de vaca genuino de alta calidad, embellecida con un exquisito patrón de cocodrilo, prometiendo no solo durabilidad, sino también un estilo inconfundible. Con cada uso, esta correa adquiere un carácter más pronunciado, enriqueciendo su apariencia y sumando historias a su textura. Es una pieza que evoluciona, añadiendo un sabor único al reloj con el paso del tiempo.